José Luis Hernández, a ver si me escucha, este es César, César Salinas, qué tal, buenos días, buenas tardes para ustedes, cómo están? Todo bien, todo bien, aquí, trabajando. Explicanos ahí que ayer José Luis Hernández, a quien conocí hace dos años en un viaje que realicé a Londres con mi esposa y platiqué con él, tenemos una amistad a distancia y él se comunicó conmigo y están ahora vía Zoom en el estadio del Chelsea, en el centro de Londres. ¿Qué están haciendo en ese estadio? Bueno, ahorita estamos haciendo un trabajo de remodelación. ¿Qué cosas están remodelando? Que el estadio es precioso, ¿qué le están remodelando? Cambio de silla, cancha. Y ahí está la bandera hondureña, qué bueno. Y la mayoría de ustedes son catrachos, ¿hay un nicaragüense por ahí o hay un brasileño? Hondureño, hondureño, salvadoreño, nicaragüense y el jefe es brasileño. El jefe es el brasileño. Saludos a los brasileños, siempre a Honduras. Ah, este es el brasileño. ¿Cómo estás? Todavía recuerda el gol de Saúl Martínez. Ah, de la Copa América cuando les ganamos 2 a 0. Ah, que le ganamos 2 a 0 en la Copa América y se acuerda de los goles de Saúl Martínez, el brasileño que los dirige a ustedes. ¿En buena casa? Él le puede dar una explicación de lo que estamos realizando acá en el estadio. Bueno, pues Brasil, a ver. A ver a todos, estamos haciendo un trabajo aquí, cambiando las sillas, las caderas del estadio, porque tiene una nueva reglamentación del gobierno que tiene que tener más seguridad en el estadio. Entonces, estamos implementando un sistema nuevo de seguridad. Entonces, estamos cambiando, mejorando la condición del estadio para mantener más seguridad. Eso que estamos haciendo acá es un trabajo muy grande, un trabajo de ingeniería, también junto con nosotros. Estamos en la fase final ahora. Yo pienso que un día más, ya está todo listo. Estamos acá como un mes de trabajo, un mes de 12 mañas. ¿Están separando más las sillas? ¿Separándolas? Sí, 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 sí. ¿Están separando las sillas del estadio? No, 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 no. Estamos cambiando, cambiando. Cambiando por nuevas. Por nuevas. Ah, cambiándolas por... Cambiando por nuevas con seguridad, con más seguridad, ¿entiendes? Porque las sillas viejas no tenían mucha seguridad. Ahora tienen una reglamentación de seguridad del país. ¿Tenés una silla? En todos los estadios tienen que prender las sillas. ¿Podemos enfocar? ¿Pueden ahí enfocar alguna silla? Ahí tenemos el estadio. El estadio está en pleno centro. Uno va caminando y de repente se encuentra así como quien se encuentra con la casa de alguien. ¿Estas son las sillas nuevas? Exacto, son las sillas nuevas. El detalle, ingeniero, es que, por ejemplo, hay algún problema, o algún amotinamiento. 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 Entonces, antes eran como más fijas. Y hoy hay más flexibilidad para... Ya sola, automáticamente se elevan, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Mira qué interesante. ¿Y José Luis está ahí, José Luis? Sí, ¿verdad? Sí, creo que le habla. ¿Verdad que te enero? Ahí estamos. Ah, ahí está, José Luis. Sí, gracias. ¿Qué tal, José Luis? Quiero decirles que este contacto es gracias a José Luis y gracias a todos los demás compatriotas. Demen los nombres, por favor, y de qué parte de Honduras son, cuándo se fueron a venir allá, a trabajar allá, por favor. Si cada uno se acerca a la cámara, José Luis y César y todos los compatriotas. Uno por uno, que lo pueden enfocar para que digan. Mi nombre es César Salinas, soy de Varnier, Paraíso. Saludos. ¿Cuánto tiempo estás allá trabajando? Ya voy a cumplir un año. Ok, a ver, sigan, por favor, los demás. Sí, José Luis Hernández, de Lange. De Lange. Gracias, José Luis. Vos sos el culpable de este contacto, ¿verdad? Cuando hablamos de las necesidades de nuestro país, que necesitamos, pues, independientemente que el gobierno llegue, que traten de hacer lo mejor que se pueda, ¿me entiendes? Porque es la fe de todo hondureño que está afuera de encontrar el país diferente, no en las condiciones que se encuentran en esta situación, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ahí, José Luis? Llevo ya para cuatro años. Cuatro años. Cuando yo te vi en 2019. Con una muy buena experiencia, porque aprendes mucho. Imagínense que lo que platicábamos de los gobiernos, pues, cómo han privatizado todo. Este país se sostiene por sí solo, pues, porque aquí está el transporte del gobierno. Usted sabe, usted ha viajado todos estos países. Y nuestros países, ¿qué esperamos, pues? No esperamos nada. Usted es todo privatizado. ¡Buenos ojos! ¡Buenos ojos! A ver, los nombres de los demás, no digan nada político, porque me pueden cortar. Los nombres de los demás... El nombre es Orling, Rodríguez, de Conexión de Madrid, Chiboteca. Un placer saludarlos. De Chiboteca, perfecto. ¿Otro más? Hola, ingeniero. Mi nombre es Iván Acuña y soy de Chinandega, Nicaragua. Saludos. Nicaragua, de Chinandega. Naranjas de Chinandega. En el aceituno, Alianzaballe. ¡Un saludo! Alianzaballe. Mirá, vos sos de la tierra cerca del aceituno. ¡Vamos! ¡Presidente! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¿Cuánto tiempo allá en Europa, en Inglaterra? ¿Cuánto tiene ese? Tengo tres meses, tres meses de estar acá. Híjole, ¿cómo llegaste? Contame, ¿por dónde te fuiste? Mira, aquí con muchos sacrificios llegamos aquí, ingeniero. Aquí estamos. Ya no le gana. Ya no le gana. ¿Por España entraste o por dónde? Yo por tener en nuestro país no hay oportunidades de nada y tengo que emigrar a este país. ¿Y cómo te fuiste? Contame, ¿en avión o en barco? ¿Cómo? En avión, en avión. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué país? Ah, salir de San Pedro Sula a Madrid, de Madrid acá, a Londres. Perfecto. Sé que cruzaste en ferry para Londres. ¿Su nombre? ¿Y dónde? Muy buenos días, ingeniero. Mi nombre es Ignacio Pacarano Sánchez, de Choluteca, Honduras. Un saludo a la distancia y un saludo a mi familia y a todas mis amistades que me conocen. Sí, les deseo muchos éxitos y ánimo. Hay que seguir adelante y sacar este país que estamos en la miseria, en el país Honduras. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. ¿Hasta qué hora salen de trabajar? Ahorita a las 5, faltan nomás creo como unos 35 minutos. Perfecto. Son 7 horas de experiencia, Honduras, acá. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Miren, no saben cuánta alegría y emoción me da ver nuestra bandera ahí en el estadio del Chelsea. En este momento que son las 4 de la tarde con 25 minutos. En Honduras son las 9 y 25. Hoy es 29 de agosto y estamos haciendo este contacto en vivo con nuestros compatriotas. ¿Ya se presentaron todos? No, no, de falta miedo no. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Nielsen Rubio Vilche. Vengo de Nicaragua, pero también soy hondureño. 50% hondureño y 50% nicaragüense. Un saludo a la familia Trujillo. Rubio Vilche, hasta Concepción de María, Choluteca. ¡Palo Verde! Perfecto. ¿Y el otro muchacho? ¿Falta uno más? Ah, ya está. Sí, yo me topo. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es David Trujillo. Soy de Nicaragua, Chilandega y también soy hondureño. Y saludos. Bueno, gracias a José Luis Hernández, nuestro amigo que conocimos hace dos años y que siempre nos comunicamos y nos cuentan lo que está pasando allá. Juan Manuel Paz, de Concepción de María, Choluteca. Saludos, ingeniero, Salvador Narrala. Muchas gracias. Y un saludo a todos los hondureños. Muchas gracias, muchas gracias. Me emociona mucho. Y tengan la plena seguridad de que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan regresar a nuestro bello país a trabajar porque ustedes son personas talentosas. Un detalle muy importante, ingeniero, ahí, que nosotros tenemos ya un par de años de estar acá y nadie, parte del gobierno, nos ha preocupado tomar un censo de los hondureños que estamos aquí en el extranjero. Solo se menciona España, Estados Unidos, pero este país, hay muchos hondureños y han estado así pues a la deriva por sí solos, ¿no? Gracias a Dios que todos hemos estado bien en este país. Tenemos condiciones que de una u otra manera es mejor que estar en Honduras. Indudablemente, ahí tienen trabajo. ¿Cuánto ganan ahí al día más o menos, perdonen la indiscreción? Un promedio de 90 libras al diario, que andan como por 2,800 lempiras de Honduras. ¿Al día? Sí, al día. O sea, como 2,800 lempiras al día. Mis amigos, les mando un gran abrazo. Bueno, en mi próximo viaje me voy a comunicar con... El último saludo, el patrón. ¿El nombre y de dónde es? Muchas gracias, ingeniero. Dos horas, sole Brasil, Curitiba. Juntos con Brasil y Honduras, siempre. Curitiba, Curitiba. Curitiba, sole Brasil. Donde metió el gol Kostli cuando perdimos con Ecuador en el Mundial de 2014, 2 a 1. Curitiba. Donde me tomé unas espectaculares caipiriñas. Inolvidables caipiriñas en Curitiba. Gracias, José Luis. Gracias, compatriotas. Éxitos. Gracias, un abrazo. Un saludo, gracias. Fuerte abrazo, hasta el estadio del Chelsea, Stamford Bridge. Saltamos del aeropuerto de San Pedro a Stamford Bridge, al centro de Londres, Inglaterra, aquí en Cinco Deportivo. Me voy a una pausa comercial, estoy muy emocionado y muy contento por... Gracias, un abrazo.